¿Qué pasa con el consorcio Caminero de Cuatro Vientos? Tiene un alcance de 140 kilómetros y fundamentalmente permite el acceso a 5 establecimientos rurales. Para conocer en detalle esta realidad es que estamos con Franco Muñaini, presidente del consorcio Caminero 422. Franco, muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contanos cuál es la realidad hoy de estos caminos del consorcio Caminero en Cuatro Vientos. ¿Son caminos que hoy están en muchos casos intransitables? No, la realidad nuestra es que no tengo caminos intransitables. Todos se transitan, todos se llegan, tengo salidas de todos lados, pero es cierto que están en mal estado los caminos. No están en un estado del 1 al 10. Hoy te puedo decir que la mayoría de ellos se encuentran un 5 o un 6. Y esto tiene que ver solo con las lluvias o también con la falta de recursos, con la continuidad del mal tiempo que impedía, por ejemplo, el ingreso de las máquinas. Mira, hemos tenido una particularidad en el último tiempo que se han dado un cúmulo de factores. No es una sola causa, una multicausal de problemas que pocos recursos. Hoy estamos en una situación bastante buena en cuanto a los pagos de los consorcios. Tenemos nada más que un mes de retraso, pero no la cantidad suficiente. No han acompañado los pagos que se nos hace por kilómetro para el mantenimiento y para los aumentos de los costos que hemos tenido los consorcios de empleados, de maquinaria, de repuestos. A eso le sumamos el incremento de las lluvias, le sumamos un montón de otros factores que hacen que hoy la situación sea muy compleja. Hemos dialogado en oportunidades en días pasados con miembros de otros consorcios camineros y coincidían en esto que estás diciendo vos, Franco. Los recursos llegan, pero a esta altura no se han actualizado y después de lo que sucedió en cuestiones del tiempo, parecen insuficientes. ¿Ustedes creen que hay que actualizar esos fondos en un porcentaje de cuánto? Sí, yo creo que hoy estamos abajo en un 40% abajo de la realidad que deberían ser los ingresos. Pero yo creo que hoy se está planteando, de hecho tenemos que reconocer que se están planteando los temas, a diferencia de lo que pasaba años atrás. El problema es que no se trata ya de una cuestión de recursos. Por más que lleguen los recursos y no se pueden llegar a los caminos, las lluvias no cesan. En esta época ya suelen dar indicios de que se empiezan a retirar. Y vos, fíjate que yo hace, la semana pasada tuve lluvias de 60, 70 milímetros de precipitación en la zona. Entonces yo creo que hay que empezar a buscar otra solución, ya no es una cuestión de recursos. Acá tenemos que empezar a hablar de consolidar los caminos, de empezar a tirar sólido arriba de los caminos. Los caminos de tierra tal cual como los conocemos y como han venido funcionando no funcionan más hoy. La realidad nos está marcando y nos muestra que este régimen de lluvia, con el tránsito que tienen los caminos hoy y con la demanda que se hace de los caminos, no es suficiente. Ahora, cuando vos planteas la posibilidad de sólidos, ¿a qué te referís puntualmente? ¿Tendría que ser arena, piedra? Sí, yo creo que... ¿Hay esos recursos como para poder utilizarlos? Sí, empezar con lo mínimo que sería enarenar los caminos. Vos enarenando los caminos llevas un mantenimiento, tenés menos erosión eólica, menos erosión hídrica, los podés mantener distintos. Y la arena la tenemos, los sólidos los tenemos al río, ahí están los recursos. Pero hay que empezar a plantear un esquema distinto de caminos y de conservación de los caminos a lo que se viene haciendo hoy. Decíamos que hay cinco establecimientos rurales que dependen de estos 140 kilómetros del consorcio. ¿Cuál es la realidad de estos establecimientos? Mira, nosotros cuando iniciamos, cuando inicié la formación y la creación de este consorcio que fue hace dos años, nos encontramos con esa particularidad que dentro de la traza que me asigna Vialidad de la provincia, tenemos cinco escuelas rurales metidas dentro de nuestra traza. La escuela acá de Tres Asequias, la de la Costa del Tambo, Cuatro Vientos, la de la Estancia de la Piedra y la de la Aguada. Hoy se llega a las escuelas con todas las dificultades que plantean. Yo hablaba el otro día con uno de los docentes y me dice, bueno, no puedo llegar. Bueno, estamos tratando de darle solución. Ahora están trabajando las máquinas, incluso con el clima de hoy están trabajando. Mañana van a seguir trabajando. Sábado y domingo vamos a hacer una guardia especial para ver si podemos solucionar para que la semana que viene esto ya esté, bueno, resuelto. En general son docentes que llegan desde la ciudad de Río Cuarto, desde algún otro ámbito, que tienen que recorrer largas distancias. ¿Son muchos kilómetros de tierra, de camino de tierra para llegar a estos colegios? No, mira, uno de los caminos que tenemos en la Estancia de la Piedra, si bien la parte de tierra son 10 kilómetros, pero bueno, hay que transitar esos 10 kilómetros para llegar a la escuela y no hay lagunas pronunciadas que para un vehículo, para una camioneta, que es lo que usualmente utilizamos los productores agropecuarios, se puede llegar. El tema es que los docentes, bueno, el docente que yo estaba con él tiene un auto chiquito y eso le dificulta mucho atravesar las lagunas. Entonces, bueno, estamos viendo cómo solucionamos. Una ambulancia también tendría sus dificultades para ingresar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el estado a esta altura de la cosecha? ¿Cuál es el grado de avance en la región que administran ustedes, que manejan ustedes en el consorcio 422? Mira, nos encontramos hoy, yo te diría, con un avance en lo que es el cultivo soja, ya prácticamente en un 70, 80% cosechado y se nos avecina lo que es la siembra de segunda de maíz. Entonces, ¿pero mediando mayo es un buen ritmo de avance o están un poquito...? Sí, estamos demorados, estamos atrasados. La verdad que el clima nos viene demorando, se vienen trabajando pocas horas y, bueno, se nos viene la cosecha gruesa del maíz después de segunda, que va a ser fines de mayo, calculo yo, primeros días de junio. ¿Y el estado de los caminos tuvo algún impacto en esa demora de la cosecha? Evidentemente que el tránsito de camiones y de maquinaria por los caminos agravan la situación de hoy. Si vos, a la lluvia y al poco mantenimiento que le hemos podido dar en estos últimos meses, le agregás los camiones y le agregás toda la maquinaria que circula por los caminos, sí, nos está dificultando más aún la situación. ¿Y llegó a tener un impacto económico eso? No, no, no. Yo te diría que no. Hoy, en lo que respecta a los caminos que le tocan al consorcio 422, no hemos tenido nunca un corte de camino que haya significado que no se pueda transitar con la mercadería. ¿Qué está pasando o qué está faltando para que este debate, que lleva tanto tiempo de saber que no alcanzan los recursos, que muchas veces no están las máquinas, de tener una solución global? Contra el tiempo no se puede hacer nada. No. Pero ¿hay un aspecto estructural o de definición política que debería estar resuelto a esta altura? Sí, yo creo que las situaciones y las discusiones de fondo tardan en llegar. La discusión de fondo, hoy tenemos una discusión que antes no se daba, pero ya con el problema encima, ya con los caminos en muy mal estado, con zonas negadas, con zonas que no se van a recuperar un día para el otro. Entonces, hoy estamos discutiendo cosas que se tendrían que haber discutido hace tiempo atrás. Yo creo que no es tan ánimo de nadie, hoy por hoy, de ninguno de los actores de esto, de echar culpas. Hoy yo reconozco y agradezco que hoy todos los actores están sentados y están buscando soluciones. Eso se puede ver que anteriormente no se daba. En cuanto a la solución, no es una solución inmediata. Es una solución que lleva discusiones desde el sistema productivo nuestro, qué estamos haciendo con el agua dentro de los campos, los planes prediales. Hay que tratar de llegar a una situación ideal en donde el agua queda en los campos y no empieza a transitar. Hoy los caminos, en muchos casos, son canales de escurrimiento, más que caminos. Entonces, es una discusión larga, es una discusión que nos lleva a todos. Cada uno tiene su responsabilidad, pero no hay un responsable de esta situación. Con esto no me quiero... El tema no llega demasiado tarde, porque después vemos lo que pasó en el sur de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Lamentablemente, esto vino para quedarse. La situación del agua está, los milímetros que están lloviendo están y aparentemente va a ser igual o cada vez peor. Lo que sí te puedo decir como positivo es que se está discutiendo y se están llegando con soluciones. Yo creo que a partir de ahora ya se está pensando en un manejo distinto de los caminos, ya se está hablando de los planes prediales. Se está. Estamos llegando. Franco, muchísimas gracias por esta descripción y ojalá que el tiempo... Que lleguen los recursos, pero que el tiempo nos dé una lengua también. Bueno, gracias a ustedes y lo que necesiten, siempre a disposición. A disposición también. Gracias. Vamos al Compacto Nacional de Noticias. Gracias.